Bienvenidos al Bibliofilo. En esta oportunidad les traigo un libro muy interesante. El libro nos quiere dar testimonio de una época bastante interesante de la historia. Va a tratar de darnos un testimonio de la época de Jesucristo, pero centrándose en la perspectiva de un romano que la vivió. Incluso varios testigos de un mismo suceso lo recuerdan de distinto modo, cada uno desde el punto de vista que más ha llamado su atención. Por esta razón escribo ahora a fin de recordar de qué modo y en qué orden ha sucedido todo. El libro está escrito a través de cartas y esta carta permite narrar desde primera persona todo lo que el protagonista atestigua. El protagonista va a tratar de recorrer los pasos de Jesucristo y de descubrir toda la doctrina cristiana. El libro va a tratar de ser un testimonio de la transformación del personaje. Sin embargo, no va a resultar tan efectiva como la segunda parte donde sí se percibe una transformación. Este libro lo conseguí al mismo tiempo que la segunda parte que ya reseñé. Sin embargo, no sabía que esta era la primera parte de esa obra. Afortunadamente, las obras se pueden leer de forma independiente y no se requiere que sean leídos en orden. Se trata de la obra Marco el Romano de Mika Gualtari. La obra parece una teoría conspiratoria alrededor de la figura de Jesucristo. Y aquí vamos a ver que los mismos elementos que analizamos que Gualtari venía utilizando en Sinué y obviamente en la segunda parte de El Senador de Roma, aquí también van a estar presentes. Por ejemplo, el evidente tema religioso o temas más específicos como la orfandad. Me parece que para él la orfandad, por ejemplo, de Sinué, de Maniliano Lauzo, del Senador de Roma, o en este caso de Marco, son elementos esenciales que él viene trabajando. Tal vez puede ser algo que afectó al autor. Hablando unos amantes, dice así, ¿podría ser tu madre? Tú, pobre huerfanito, nunca tuviste madre. O en otra parte, las lágrimas corrieron por mis mejillas a torrentes y después de haber dormido una sensación de orfandad se apoderó de mí. Igualmente, más adelante, no dejaré huérfano a nadie. Hablando de la doctrina de Jesucristo. Los elementos de la orfandad me parece que son constitutivos de los personajes y protagonistas de las obras de Valtari. Ahora bien, en el recorrido que hace de los pasos de Jesucristo, me parece que se pueden apuntar dos críticas a este personaje que construyó Mica Valtari. En primera instancia, que quiere testimoniarnos una transformación, pero no me parece que sea tan efectiva como la segunda parte, la de Senador de Roma, donde sí se muestra un personaje que ha vivido excesos, que ha sido consumido por sus pecados y logra transformarse, logra cambiar. En este caso, no. Me parece que desde un inicio, Marco nos presenta y nos habla de que tuvo una vida licenciosa, pero en su carácter no se ve. Más bien, se ve como esa predisposición a adoptar todo lo judío, en detrimento de los romanos. Por tanto, esa transformación no se ve sincera. Esa transformación se ve decidida de antemano. Y por eso también nos presenta a un romano mucho mejor que incluso los apóstoles de Jesucristo. Está bien que nos quiera representar a los apóstoles como humanos con sus virtudes y sus defectos. Pero ensalzar tanto a Marco me parece que no resulta bueno dentro de la obra. Va en detrimento de la transformación que nos quiere representar que él vivió o experimentó. Así lo pensé yo también y te bendigo, romano, ya que eres más misericordioso que los discípulos. Como les decía, se nos presenta aquí esta figura de Marco, en algunos casos más virtuosa que los mismos apóstoles. El segundo rasgo que quiero criticar es que hay algunas imágenes demasiado imbuidas de Hollywood. Por ejemplo, mostrándonos a los centuriones que estaban al lado de Jesucristo con frases grandilocuentes donde testimonian que realmente Jesucristo era el rey de los judíos, que era un dios. Esto me parece exagerado. Dice así, creo que el centurión interpretó sus sentimientos cuando dijo, era un hombre justo y al contemplar a los judíos asustados se rictó contra ellos y exclamó, verdaderamente era el hijo de Dios. Me parece muy graciosa esta imagen porque de verdad me parece que está mostrándonos una escena de Hollywood. Casi hasta puedo ver la luz iluminando la cara del centurión cuando dice, realmente era el hijo de Dios. Eso me parece exagerado. Ahora bien, lo que sí quiero destacar de esta obra es los grandes esfuerzos intelectuales que hizo. Por ejemplo, para testimoniar la resurrección de Jesucristo y aportar unas pruebas casi que científicas, miremos cómo lo representa. Adenabar y yo no intentamos darnos explicaciones sobre la posibilidad de que un ser humano pudiera salir de entre unas sábanas endurecidas sin abrirlas. Si las sábanas pegadas con mirra y aloe hubieran sido desgarradas, se vería alguna señal de ello. Ni la mano más hábil hubiese podido colocarlas de nuevo en la forma que estaban, imitando exactamente los contornos del cuerpo. En este pasaje nos quiere representar que cuando vio la tumba de Jesucristo, todavía la mortaja estaba con la forma endurecida de las facciones de Jesucristo y que después los judíos, con el ánimo de desvirtuar esta resurrección, las desgarraron. Me parece que el ejercicio intelectual que él plantea es realmente interesante, es muy curioso y lo hable. Asimismo, me gustan todas las ironías que nos plantea. Por ejemplo, con respecto a la discriminación, ya que vamos a ver que en los recorridos de Marco a lo largo de Judea va a sufrir discriminaciones y va a testimoniar otras tantas. Me parece que las ironías de los judíos que han sido discriminados discriminando a otros son una crítica bastante efectiva. Otra de las ironías que me causó gran curiosidad y no creo que lo haya hecho con intención es cuando los apóstoles, con el don de lenguas, empiezan a hablar en distintos idiomas. Pero lo curioso es que en esta obra casi que ni se les puede entender. Todas las personas que los rodeaban, e incluso el romano mismo, daba a entender que no se les entendía ni siquiera en la misma lengua de los oyentes. Algo que me pareció muy irónico, muy cómico y creo que no era la intención del autor. O también cuando nos presenta a los romanos que tienen esclavos como esclavos de esa misma comodidad, me parece que es una crítica que en la actualidad con las comodidades y la esclavitud del dinero todavía está presente, es muy actual. Esto me parece una crítica a la sociedad bastante profunda y elocuente. Otra de las ironías que nos presenta y que me parece muy efectiva es de los sanados que resultan dentro de la concepción de la sociedad y del dinero, resultan unas sanaciones que los sanados no desearían. Veamos esto. ¿Y el hombre sanó? Pregunté incrédulo. Claro que sanó. El paralítico cogió su camilla y echó a andar, aseguró el ciego. Tan terrible era el poder del galileo. De este modo, el hombre perdió su excelente oficio, que venía ejerciendo desde hacía 38 años. Ahora, a su avanzada edad, tiene que ganarse el sustento con el trabajo de sus manos, ya que carece de motivo legal para pedir limosnas. Como les digo, los ejercicios intelectuales que hace el autor por presentarnos todas las implicaciones, en este caso de los milagros o de las sanaciones, me parece que aportan una mirada y una perspectiva que invitan a la reflexión. En especial en esta ironía de un ciego que preferiría no perder su condición con el único motivo de no perder el sustento o la fuente de dinero con el cual subsistir, en vez de dar gracias que podría haber y contribuir a la sociedad con sus facultades. Otro de los esfuerzos intelectuales que él nos plantea es durante la reunión en la Ascensión de Jesucristo, donde nos presenta una gran hermenéutica, donde dice que Jesucristo hablaba con cada uno de forma particular, incluso sin palabras. Dice así, su rostro cansado resplandecía y en sus ojos brillaba el reino. Vi que los labios del ciego se movían, pero no se oyó una sola voz, así que me pregunté si de pronto me habría vuelto sordo. O más adelante. No puedo ser tu testigo, es cierto que vi como tu boca se movía, pero no oí una sola voz. En cambio yo le hablé y él me contestó. En estos diálogos me parece importante, primero, que las palabras y la comunicación, al ser algo misterioso y tan íntimo que de alguna manera está como imbuido del protestantismo, muestra una relación directa de cada uno con Jesucristo y que por tanto las palabras son íntimas y son casi que una experiencia inefable. Y aunado al motivo que presentábamos que esta obra trata de ser un testimonio, también se excusa y por eso nos lo dice directamente que no se puede atestiguar, ya que en estos misterios con Jesucristo hay algo ininteligible, algo que no se puede traducir, una hermenéutica que no se puede expresar con palabras. Por tanto no se pueden atestiguar porque es una experiencia íntima. Finalmente quiero destacar una reflexión que me hizo pensar en el cuento de Borges de los tres Judas, porque aquí también va a presentarnos la figura femenina con un rasgo importantísimo, ya que la mujer ha sido discriminada y en la sociedad judía también. Dice así, Marta intervino ahora, ¿cómo podríamos comprenderlo siendo como somos mujeres? Se dice que todo sucedió así para que se cumpliesen las profecías, pero como mujer no entiendo de qué sirve que las escrituras se cumplan, pues él era lo que era y con sus propias obras dio suficiente testimonio de sí. Quizás era necesario que las escrituras se cumplieran para que los hombres sabios creyeran mejor, pues la facultad de raciocinio ha sido repartida entre los hombres y a nosotras las mujeres no se nos concedió nada. La reflexión con respecto al cuento de Borges es porque me hizo pensar en que tal vez el real Mesías estuviera en María Magdalena, porque si Dios quisiera escoger un ser en demasía humilde, ¿por qué Dios también las discriminó y puso a ese ser humilde hombre y no mujer? Creo que es otro aspecto que hace pensar en las distintas posibilidades que nos ofrece un Mesías y que nos ofrece Dios y que nos ofrece la historia, ya que sabemos que las mujeres y en especial María Magdalena acompañó a Jesucristo y que acaso podría ser no solamente un apóstol más como se explora en otras obras como el péndulo de Foucault o de el código de Da Vinci de Dan Brown, sino que acaso pudiera ser ella el Mesías. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes, los invito a que lean estas obras de Valtari que muestran el gran poder narrativo que tiene, la gran elocuencia que envuelve y que también se dejen llevar por las reflexiones que sugiere. Ustedes mismos juzguen esta obra. No olviden suscribirse al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.